La verdad es que cuando pensamos en participación probablemente se nos ocurren unas pocas ideas y la verdad es que existen, y eso es lo que queremos mostrar el día de hoy, al menos tres tipos de participación en clase y estos tipos de participación básicamente van actuando en conjunto y son todos al final igual de importantes o sea, tienen que convivir los tres, sin embargo probablemente cuando estábamos pensando en este Lirme Live ustedes dijeron ya, este Lirme Live o aquellos que nos vean después en YouTube vean, digan ah, este video me interesa probablemente la mayoría de nosotros vamos a estar pensando en uno de estos tipos de involucramiento o de participación como también le vamos a decir, que es la participación o el involucramiento conductual entonces este gráfico lo que nos muestra o esta figura es que además del involucramiento o la participación conductual está el involucramiento o también como le vamos a decir a lo largo de este Lirme Live participación cognitiva de los estudiantes y también un involucramiento emocional estos son los tres elementos que tienen que, dándose dentro del proceso de aprendizaje para que también este tenga lugar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!